Estamos en vivo, muy buenas tardes, espero que todos estén ya almorzando. Les habla Eva Prados del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y aquí queremos hablar con ustedes bien brevemente junto al compañero Ángel Pintos Rivera, presidente de ProSol, el capítulo de la Autoridad de Cajreteras. ¿Cómo estás, Ángel? Saludos, Eva. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos vengan. Pues queremos hacer un anuncio breve ya que mañana comienza la vista para la confirmación del plan de ajuste de la deuda de Cajreteras y precisamente una serie de organizaciones incluyendo el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda con ProSol Utiel Cajreteras, también está la organización Únete Magisterial, está con nosotros APU, la Asociación Puerto Riqueña de Profesores Universitarios Vamos, Junte de Artistas Boricua, UGT, la Unión General de Trabajadores, la Asociación de Gerenciales de AELA, también la Asociación de Gerenciales de Cajreteras, nos estamos uniendo para manifestarnos mañana desde las 9 de la mañana frente al Tribunal Federal en la Avenida Chardón en contra de este plan de ajuste de la deuda de Cajreteras, que poco se habla, pero que va a ser el primer plan de ajuste de la deuda del gobierno que va a tener un impacto directo en el bolsillo de toda la ciudadanía y ¿por qué directo? Porque tan pronto se apruebe el plan, ya hay unos aumentos en los peajes que va a estar afectando a nuestro pueblo en general. Así que queríamos dejarles un poco los detalles de nuestra manifestación mañana, pero primero, Ángel, los trabajadores de Cajreteras, ¿cómo están? ¿Por qué ustedes están participando de esta convocatoria mañana? Bueno, primero, buenas tardes nuevamente. Obviamente nos repercutió a todos como trabajadores y como empleados de la autoridad de Cajreteras. Llevamos 14 años sin aumento salarial. Nos van a imponer un aumento en los peajes por los próximos 3 años hasta el 2025, 26, 4 años. El ajuste de una deuda que no se ha auditado, la deuda de carreteras, cabe señalar eso, es sumamente importante esto, que esta deuda no ha sido auditada. Por lo tanto, nos están tomando y nos están cogiendo como conejillos de indias, porque primero nos permitían que nos dieran aumentos salariales. Estamos en un proceso de negociación de convenio colectivo, la cual nos ha impedido que se nos atempere el salario a los altos costos de vida que llevamos todos los ciudadanos. Segundo, obviamente, lo más importante aquí, la privatización en la autoridad de carreteras, que como todos sabemos, y si no lo saben, pues qué bueno que lo vayan conociendo. La autoridad de carreteras parcialmente está siendo y ha sido privatizada con contratos y servicios que está brindando la agencia. O sea, la intención y parte de esto de la Junta, pues la Junta de Control Fiscal y de ajuste de la deuda es prácticamente privatizar y venderle las autopistas, la PR-52, la PR-66, la PR-53, la PR-20, que es el Expreso Martínez Nadal. Entonces, como nosotros bien decimos, estas carreteras han sido reparadas, están en reparación prácticamente en su etapa final y ya están en condiciones óptimas para que los transeúntes no tengan problemas y este próximo comienzo de clase. Es importante esto porque entonces reparamos las vías públicas del país y ante el ajuste de la deuda se van a vender y se van a privatizar. Algo que se utiliza para pagar la nómina y reparar las carreteras. Súper importante, Ángel, que esto es una deuda que, como bien mencionaste, no ha sido auditada y que se une a una serie de planes de ajustes que no han reducido sustancialmente la deuda, pese a que el gobierno ha planteado en bastantes ocasiones no tener capacidad para pagar y que economistas coinciden en que realmente la mejor respuesta no es llegar a acuerdos con bonistas, sino es reducir y cancelar la mayor cantidad de deuda posible. Y en el caso de carreteras, para aquellos que no conocen bien cómo está la propuesta que se presenta, se está presentando sí un recorte a la deuda, pero aún ese recorte no está contemplando lo que la Junta está hablando, un 70% de recorte a la deuda, pero la realidad es que nuestros datos demuestran que, número uno, se le va a hacer un adelanto en efectivo a los bonistas de carreteras, que para hacer ese adelanto en efectivo se va a tener que pedir un préstamo al gobierno central, así que no hay ni capacidad para hacerle pagos en adelanto a los bonistas y que además la estructura que se está planteando de plan de pago va a la larga a tener, a nosotros vamos a estar pagando el doble en pago de intereses, así que terminamos pagando más nuevamente que han sido la mala práctica del gobierno a costa de, como bien mencionaste, el aumento de peajes, la privatización de la agencia, el aumento, las multas más altas, porque también la Junta está descansando en hacer aumentos anuales a las multas en las carreteras y eso con un impacto directo a los bolsillos, por eso estamos desde mañana a las nueve de la mañana, de nueve a doce del mediodía, frente al Tribunal Federal, protestando en contra de lo que llamamos otro plan del tumbe más a la ciudadanía, junto a nosotros vamos a tener también un bombazo, así que vamos a tener música, vamos a tener guaguas, esperamos tener guaguas de sonido, esperamos tener la participación de todas las personas, sabemos que es un día laborable, sabemos que inician las clases, pero es importante que hagamos presencia fuera del tribunal, que no pase como la jueza Swain dijo en una vista hace poco, que había poca oposición a este plan de ajuste de la deuda, cuando sabemos que el país definitivamente no está satisfecho con lo que se está haciendo, así que es importante que hagamos presencia mañana, importante que también tanto Ángel, vas a estar participando de lo que son los turnos del pueblo, ¿verdad? Vas a estar hablando frente a la jueza Taylor Swain mañana. Sí, eso es correcto, tenemos un espacio frente a la jueza Taylor Swain y ahí estaremos haciendo nuestras quejas y llevando nuestro mensaje y deponiendo ante la jueza. Excelente, también va a estar tanto Rivera Santana, planificador y representante de la Comisión Ciudadana, en representación de nuestros grupos, hablando de cómo nos oponemos, ¿verdad? Con los datos específicos con este plan de ajuste, porque no es sostenible para el pueblo de Puerto Rico, porque nuevamente se une a toda una gama de pagos de deuda que van a seguir afectando nuestro futuro, porque acuérdense que ninguno de estos planes de pago es para pagar la deuda mañana, todos son 30 años de medidas de austeridad, 30 años de un proceso posiblemente mucho más duro de lo que hemos vivido hasta el momento, de escasez de fondos para los salarios de nuestros trabajadores, de escasez, aumentos en todos los servicios, así que es importante que estemos mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12, vamos a tener carpas, vamos a tener sillas, también vamos a tener agua, así que esperamos que aquellos que puedan participar, sabemos que los trabajadores de la autoridad se van a estar movilizando, Ángel. Sí, eso es correcto, convocamos nuestra matrícula que se movilice allí a los previos del Tribunal Federal y estaremos allí con todos ustedes haciendo lo que nos corresponde, porque es importante que no permitamos que sigan aumentando, nos aumentaron el agua, nos aumentaron ya, como hemos visto, los 6 o 7 aumentos que hemos visto en los gastos de energía eléctrica, Luma, en este caso, y ahora entraron acá en carreteras con el alza que se impuso ya, ya hubo un alza en los peajes, que es lo que queremos detener y que no sigamos pagando los platos rotos y el precio de las malas decisiones de nuestro gobierno. Eso es así. Muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Aquellos que nos están sintonizando, les pedimos que compartan este Facebook Live para que más personas sepan de la manifestación que tenemos mañana. También en la página de nosotros del Frente hay datos sobre cómo es que se van a ver los aumentos, de cuánta es la cantidad de los aumentos en peajes. Vamos a estar viendo hasta triplicarse el costo de los peajes de hoy alrededor de toda la isla. Así que es importante que mañana hagamos presencia y nos opongamos a este otro nuevo plan del tumbe. Así que muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos mañana. A la orden siempre. Gracias. Buenas tardes a todos.